Quiero empezar este video dedicándome un fuerte aplauso porque es la primera vez en mucho tiempo que duro más de un año trabajando para una empresa. Vamos a ver qué es. Un termo. Esta mochila que dice Southwest. Güey, está perris. Me encanta que tienen para poner al laptop. Y viene este pin que está aquí. Dice, dice, dice. We are better today because of you. Es como un tipo, como un tipo pin. Hello, hello. Bienvenidos a otro video más. Decidí hacer este video que son 5 cosas que hubiera deseado saber antes de ser azafata de vuelo en Estados Unidos. A ver, a ver, a ver. Yo sí quiero hacer un disclaimer aquí porque ya sé cómo son y van a decir, te andas quejando, te andas quejando. No me estoy quejando. Solamente son cosas que son muy importantes de saber. Que hay alguna que me molesta y que digo de que, ay no, ya, ya no quiero. A lo mejor y sí. Pero con esas cosas que voy a mencionar no significa que yo esté como diciéndote. Si tú quieres aplicar para ser azafata o te estoy diciendo de que, ¿sabes qué? No lo hagas. O sea, solamente cosas que debes de saber antes y listo. Número 1, la antigüedad o seniority como dicen aquí. Lo es todo. La antigüedad es básicamente el tiempo que llevas en un trabajo. Y por llevar más tiempo en un trabajo te dan ciertos beneficios. En caso de las aerolíneas, entre más años llevas tú siendo azafata, tienes mejor horario, tienes mejores vuelos, tienes mejor paga. O sea, tu paga va incrementando cada año. O sea, sé que si cumples ciertos años trabajando para la empresa, vas a tener más vuelos a los lugares. Que alguien que tiene un día trabajando ahí no los va a tener. Tienes cierta prioridad para elegirlos. Hablando de antigüedad, les voy a decir que, por lo menos en mi aerolínea, cuando recién entras, vas a estar en reserva siempre. Cuando digo reserva es que no tienes vuelos asignados, sino que estás como que esperando a ver si te llega una llamada de cruise scheduling, que son los que hacen el horario. Y ellos te dicen de que, hey, tienes un vuelo de que en dos horas alguien no llegó, tienes que ir a cubrirlo. O sea, estás como que a la expectativa de la empresa. Ok, la segunda cosa que me hubiera gustado saber es la paga. Si alguien me hubiera dicho, si alguien me hubiera advertido de que no iba a hacer tanto dinero al principio, que de hecho ni llevando el año estoy haciendo tanto dinero. Ok, tengo que ser sincera en una cosa, la verdad, sí escuché rumores, tal vez, lo leí, que me dijeron de que tienes que ahorrar dinero antes de aplicar a una aerolínea. Ahorra todo el dinero que puedas porque lo vas a necesitar. Nunca me dijeron por qué y hasta ahora lo estoy entendiendo. Para empezar, en mi aerolínea te pagan una vez al mes. Y la forma en que te pagan es medio extraña. Quizás pueda ser un video aparte de cuánto se puede ganar, pero básicamente te pagan por hora, te pagan por si el vuelo está lleno, también te pagan por millas que recorres. O sea, si vuelas de Phoenix hasta Nueva York, por ejemplo, te van a pagar más porque es un viaje más largo. Lo que vas a ganar depende de varios factores que hasta la fecha ni siquiera entiendo. Solamente sé que me llegaba muy poquito porque no tenía tantas horas de vuelo. Al principio tu cuerpo se tiene como que ajustar a volar tanto, así que solamente vuelo 14 días al mes y los otros días son de descanso. A todo eso súmale que tal vez cuando salgas del entrenamiento te toque una base que no es donde vivas, entonces tienes que hacer commute, tienes que irte a la ciudad de donde van a salir tus vuelos y tienes que gastar ya sea en hotel o en un crash pad, que un crash pad es como un hostal para las azafatas. Estuve viendo cuánto cuestan más o menos los crash pads porque a mí nunca me tocó rentar uno. Te cuestan entre 500 dólares al mes por rentar un lugar donde quedarte y ni siquiera es tu propia habitación. O sea, tienes que estar compartiendo como literas con otras personas. Tómenle pluma todo lo que les estoy diciendo porque es lo que estás pagando de renta actualmente en el lugar donde residas más pagar para el crash pad, hotel, lo que sea que sea donde te vayas a quedar. Es mucho dinero, es mucho dinero, nadie te dice nada de eso. Yo tuve la bendición de que cuando estuve de base en Oakland y en Phoenix, en los dos lugares tuve con quién quedarme porque se ofrecieron, porque conocía gente, pero gente que lleva años y años esperando a que le toque su base, que tiene que hacer el commute, que tiene que rentar una lana, una lana para sobrevivir. Añadiéndole a esto los Ubers que tienes que pagar desde donde te estás quedando hasta el aeropuerto. Güey, no, una barbaridad. Deja tú el hotel, deja tú los Ubers que tienes que pagar. Vamos a hablar de la comida. Por lo menos en mi aerolínea no servimos comidas, nomás servimos snacks. Entonces, güey, no puedes vivir comiendo snacks. ¿Sabes cómo? Pretzels y todo eso. No puedes vivir con eso. Así que tienes que hacer tu meal prep o que hay mucha gente que lo hace, no hace meal prep, se gasta todo el dinero, güey, la miseria que te llega en la comida de los aeropuertos que una, overpriced, y la dos, la comida más mala que hay. Tú que me estás escuchando, nunca compres comida en los aeropuertos. Nunca, de nada. Supuestamente cuando nos quedamos en los hoteles te dan como un tipo de descuento, de que el 30, 20 de descuento. Depende del lugar, no me ha tocado a mí. Ojalá que me toque, ojalá que el universo me escuche, que me toque en un hotel. Que en verdad me gusta la comida. Bueno, mejor soy muy picky, güey. ¿Ustedes qué dicen? Entonces lo que tiene que hacer uno en estos casos es llevarte tu loncherita, hacer tu meal prep, y listo. Así puedes ahorrar dinero para lo que te van a pagar los primeros años de ser azafata. De hecho, creo que nadie habla de esto, pero muchas de las azafatas que yo conozco tienen dos, güey, tres trabajos. Entonces yo te recomiendo que si quieres convertirte en azafata lo tengas en mente. Puedes hacer deliveries, puedes vender cosas por internet. Hay gente que es bartender, mesero. Sky's the limit. La tercera cosa de la que quiero hablar es que el trabajo no es como la mayoría de las azafatas lo hacen ver. No es una vida de lujos como lo hacen ver. Es una gran mentira, güey. Mi humilde opinión es que, por lo menos en tus primeros tres años, solamente trabajando como azafata, no vas a poder darte la vida de lujos. Pero a lo mejor si vives con tus papás, si donde vives no tienes que pagar tanta renta, ¿podrías? Sí se podría. Pero la otra parte de los mortales, que soy yo también, o sea, me siento incluida, no te puedes dar el lujo de muchas cosas. Y cuando estoy hablando de lujos, también estoy hablando del lujo de darte el tiempo, de ir a conocer ciudades nuevas, de ir a explorar. La realidad es que los overnights que te dan, que overnight significa en el lugar donde te vas a quedar a dormir, te dan tan poco tiempo, o sea, te dan solamente las horas como de sueño, que, güey, tú llegas cansada de un vuelo, lo único que quieres es llegar a dormir. Y más cuando has tenido un día súper largo, porque puede que hay unos días que te toque cuatro horas trabajar, hay otros días que te toca doce horas, entonces no siempre tienes tiempo o energía de salir o de ir a conocer lugares nuevos. Inclusive hay momentos donde tienes el tiempo y tienes la energía de conocer un lugar, pero el overnight que te toca está en medio de la nada, no hay ni un alma que salga, así que te vas a tener que quedar encerrado en el hotel. La cuarta cosa que me hubiera gustado saber es sobre la soledad que este trabajo conlleva. Ya sabía yo, ya me hacía la idea de que los primeros años me iba a perder de eventos, de estar cerca de mi familia, de Navidad, por ejemplo, Año Nuevo, Cumpleaños, pero es mucho más que eso. O sea, mi familia, por ejemplo, está en México, yo estoy aquí en Estados Unidos. Entonces dije, si yo ya estoy acostumbrada a vivir aquí en Los Ángeles, como quien dice, sola, esto no va a ser tan difícil, ¿verdad? Eso es lo que pienso yo. Antes de este trabajo, iba a México, visitaba a mi familia, regresaba y todo estaba bien. Pero cuando estoy hablando de soledad, es la soledad en general que el trabajo tiene. Cuando te conviertes en azafata, tienes mucho tiempo sola, por ejemplo, cuando estás en los hoteles, que a lo mejor y con los que estás trabajando en ese momento no se llevaron o lo que sea, o también quieren estar como que en su propia onda. Es muy difícil estar en un lugar donde quieres ir a hacer cosas y las tienes que hacer por ti misma, porque nadie más quiere seguirte. Y también porque cada semana, o sea, cada viaje, te toca volar con personas diferentes. Entonces no tienes como que la oportunidad de entablar una conexión con tus compañeros. Por lo menos en mi caso, sí siento que no tengo esa facilidad de crear conexiones o amigos en este trabajo. Y es un sentimiento muy extraño que he estado como que tratando de entenderlo, porque al mismo tiempo es un trabajo en el que siempre estás platicando con la gente, siempre hay pasajeros nuevos, estás rodeada de gente todo el día, pero al mismo tiempo estás sola. No sé cómo explicarlo. ¿Sabes, güey? Yo creo que ya me está afectando todo esto. Pero no, o sea, fuera de eso sí he creado nuevos amigos que viven aquí en Los Ángeles, por ejemplo, que también son azafatas. Y sí, sí hablo con ellos de vez en cuando, pero en general así me siento. Y cosa número 5 que me hubiera gustado saber es que va a haber muchos cambios en tu cuerpo. Lo mismo que en el ambiente en el que estás cuando estás volando, es un, pues, clima, no sé, seco, güey, no sé, se te reseca mucho la piel. Es lo que empecé a notar. Yo no estoy acostumbrada a tomar mucha agua. Obviamente me estoy obligando a tomar agua. También tienes que tomar vitaminas, tienes que hacer ejercicio, comer bien. Todo lo que te dice el doctor que tienes que hacer, aquí lo tienes que hacer por 3. Porque otra cosa también que me sucede a mí cuando vuelo es que me inflamo. No sé si tenga que ver por la altura, güey, no sé por qué. También siento que mi cara en sí, o sea, si yo estoy cachetona ahorita, más. A veces siento como un globo en mi cara. He tomado vitaminas, he tomado fibra para el estómago, toda la digestión que me haga súper bien. Y un punto aquí muy importante, muy importante, creo que esto no todo el mundo lo sabe, pero también te tienes que cuidar, por ejemplo, de la espalda. Hay muchas personas que se lastiman en el trabajo por cargar maletas, o sea, sus propias maletas, o porque se cayeron, lo que sea que haya pasado, porque se quemaron con el café. Entonces, en general, por ejemplo, mi maleta yo trato de empacar lo más light que se pueda para obviamente yo poder subirla. Y por si usted no lo sabía, no sé, yo no lo sabía la verdad, antes de convertirme en azafata, es una de las cosas que puede causar que una azafata se lastime en el trabajo. Las azafatas no subimos las maletas al maletero. Eso tienes que hacer tú que eres un pasajero. Obviamente si hay alguien, si hay un adulto, o si hay alguien embarazado que no puede subirlo, pues sí les ayudo. Pero es solamente nuestro deber ayudarte a subirla, no hay que subirla por ti. Y cómo no, aquí les tengo un extra dato que me hubiera gustado saber. Es que ese trabajo es muy cambiante. La mayoría de las veces estoy en reserva. No sé qué esperar. No sé si me van a mandar a Hawái, o me van a mandar a un pueblito en medio de la nada. No sé si me van a mandar a un clima que esté muy caliente o que esté congelado. Hay mucho tipo de personalidades. Hablando de la tripulación y también de los pasajeros. Hay como que muchas energías así rondando. No sabes cuál te va a tocar. No sé si te van a tratar bien. No sé si te van a ver bien. No sabes que si ves a alguien mal, te va a gritar, wey. No sé. Entonces es como suspenso. No sé qué va a pasar. Es muy emocionante. Es como diría yo, una serie de eventos inesperados. Inesperados. Así lo podría describir. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que haya resuelto algunas dudas. En conclusión, es el mejor trabajo que he tenido. Estoy muy agradecida. Siento que cada vez que voy a trabajar es como una aventura, wey. A veces siento que ni siquiera estoy trabajando. Ya, wey, voy a llorar. Voy a llorar. Si quieren que haga otro video relacionado con el tema, háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.